En nuestro sitio de hoy salimos a la calle a preguntarle al público qué prefieren ellos para llegar a su lugar de destino, el transporte pirata o el transporte metrobús, y esto fue lo que opinó el público. Yo vivo en la chorrera y el transporte público es deficiente. Los transportes piratas se han convertido en una opción rápida y eficaz, ya que están a cada rato saliendo, el servicio es cómodo porque brindan aire acondicionado y demás, sin embargo está el hecho de que la inseguridad a ciertas horas de la noche y es algo sobre la autoridad tiene que tomar medidas porque se está haciendo, satisface la necesidad, pero ¿a qué costo? A costo de la vida porque a veces el exceso de velocidad se han dado muchos casos, así es que pienso que en base a la necesidad está el servicio, pero la autoridad tiene que ponerle un control y de esa manera creo que se encontrará una solución en general para el problema del transporte público. Hay que verlo en todos los puntos porque se ha escuchado que se estará haciendo hasta la mitad de Arreján, y eso es que es prudente llegarlo hasta el Parque Fullet, donde es la mayor incidencia y es el centro de la chorrera que realmente abarcaría gran parte del Panamá Oeste y sí sería una opción, mientras tanto como se está proponiendo ahora que es hasta la mitad de Arreján, creo que beneficiaría a cierta población y pienso que de alguna medida puede ser un agente de cambio en aras de mejorar el sistema de transporte público. Creo que es una urgencia porque el sistema de transporte público en la chorrera en sí es muy deficiente, está obsoleto hace muchas décadas, está a falta de cambio, pero esto tiene que venir, considero yo, que integral con mejoras en la vía. Yo estoy a favor de los piratas porque ayuda al pueblo y no hace más fácil llegar a un lugar de destino. Y también estoy a favor del metrobús, pero necesito que debe haber más metrobuses y también el gobierno tiene que tomar la medida para poder que se legalicen los piratas. Considero que de ninguna manera es aceptable el transporte pirata. El transporte es un servicio público, no debiera ser privado. El gobierno debiera velar por un buen servicio del transporte, empezando por ahí. El servicio que presta la empresa MiBus es en muchos grados deficiente. Es patético el nivel de la falta de mantenimiento que tienen muchas unidades, la falta de preparación que tienen muchos choferes, la ineficiencia de buses a la hora de surtir las rutas, no son suficientes, entonces eso da pie a que se aplique la viveza del latino y se crea el transporte pirata. Bueno, cada quien tiene que salir a la calle por su pan, pero no me parece justo que cuando un pasaje en Metrobús te cuesta 25 centavos, un pasaje pirata, mira, por lo menos para Chorrera, un pasaje desde la terminal te sale 60, 90 centavos, un pasaje en pirata te cuesta 2 hasta 2.50, dependiendo de la hora. Aparte, no considero que los buses que están utilizando para transporte pirata sean adecuados, son buses diseñados para transportar niños, entonces no son para nada cómodos. Sí, podrán tener aire acondicionado y todo, pero uno no va sentado cómodo y por consiguiente tampoco va seguro. Muchos de los conductores no están preparados a la hora de una prueba de manejo, no tienen licencia o simple y sencillamente no están preparados para conducir un bus de transporte público. Y, bueno, la implementación del metro sería una buena opción, pero eso es algo a muy largo plazo, eso no, o sea, ni siquiera han comenzado las obras de la segunda línea y de aquí a que termine la tercera no lo veo como una solución. Si nos basamos en lo que es el transporte pirata, está bien, pero también tendría que implementarse lo que es la seguridad para los panameños, para las personas que lo utilizan. Y el transporte de Metrobús también me parece excelente el transporte, pero también hay que mejorarlo y traer más unidades para que transporte a los panameños. En caso de lo que es la línea 2 del metro para beneficiar a la persona de la 24 o para esa área, diría yo que eso debería de construirse también de urgencia para que esa gente también sean beneficiados y algunos también lleguen temprano a su casa y a su trabajo. Está muy lento el transporte aquí en Panamá, está muy lento. Y no sé el gobierno qué espera para empezar a trabajar con eso y mejorar el transporte aquí. ¡Gracias!